Bajo cada premisa que forja el carácter de la organización, llegan hoy a su asamblea provincial. Hacia sueños y objetivos en torno a cómo hacer de la FEN en Cienfuegos, un puente por el que transiten ideas y nuevos conceptos, dirigen hoy su labor. Esto es un proceso importante donde se toman acuerdos, se aprueban procesos, leyes, movimientos de cuadros, muchas cosas importantes para la FEN de Cuba hoy en día. Durante dos días la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media también analizará sobre cómo acercarse un poco más a la comunidad y a instituciones educativas, así como propiciar el trabajo que dé solución a las principales preocupaciones de sus miembros. Vamos a hacer una actividad donde participan los niños de círculos infantiles con todas las bandas que ellos tienen, un pequeño desfile. Además tenemos a ganadores de efectivas de artistas aficionados que van a estar presentando números culturales y también vamos a finalizar con un pintagall y además con diversas actividades recreativas. La organización ha estado desde el año pasado, desde que el antiguo presidente nacional, Juan de Álvarez, lanzó la convocatoria a la Segunda Asamblea Nacional, la FEN, ha venido realizando su proceso asambleario desde el grupo que es la base de nuestra organización, desde el pilar de la organización fundamental, a nivel de centro, donde todos los estudiantes han tenido la oportunidad de plantear qué les preocupa. Han tenido la oportunidad de tener encuentros con las autoridades, tanto del partido como de educación, como del gobierno. Todos los estudiantes han tenido oportunidad de intercambiar con esos organismos qué les preocupa. Se les ha dado la respuesta, muchos de sus planteamientos se han solucionado, otros están en proceso. Empeñados en hacer de cada tiempo de la organización el espacio para discutir y aplicar otras necesarias transformaciones, realiza la FEN en Cienfuegos, su Asamblea Provincial. Juniel González Hernández, Noticias 1.